Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a otro video de Star Luna y el día de hoy me encontré aquí a una amiguita en Roblox que se llama Mizuki, así es que te mando muchos saludos Mizuki, di hola Mizuki, hola Y también les mando muchos saludos especiales a todos los amiguitos que dejaron sus comentarios Y el día de hoy les voy a dar códigos para vestirse de Barbie, pero antes suscríbanse a este canal en este mismo instante y al terminar vayan a ver los demás videos que tengo Y también revisen la caja de descripción porque allí les voy a dejar todos los links de todos los objetos que voy a utilizar para este video Y también los códigos para que puedan copiarlo fácilmente Y bueno chicos, el primer vestuario que voy a hacer va a ser inspirado en este atuendo de Barbie Voy a recrear este atuendo de playa de Barbie de la película Así que comenzaré a darles este primer código que es de este traje de baño rosa Este traje se lo voy a poner para más comodidad y así poderle poner el siguiente código Recuerden que todos los códigos que yo pongo aquí los voy a poner en la caja de descripción Este código es de una falda de cuadros que podemos utilizar para hacer el atuendo de playa de Barbie Y también les voy a dar este otro código que es de la blusa que también es a cuadros y también lo podemos utilizar para el atuendo Y bueno chicos, así es como se ve este primer atuendo de playa de Barbie ¿Qué les parece el resultado? ¿Se ve muy linda o no? Pero chicos, ahora quédense a ver el siguiente código porque el resultado les va a encantar Este otro código es de otra blusita color rosa Que también le va muy bien para esta falda Pero yo le voy a probar este otro código que encontré que es de esta otra falda rosita Pero antes tengo que quitarle la falda que le puse primero porque se enciman Entonces vamos a quitársela para ver cómo le queda esta nueva faldita Y miren el resultado Ahora díganme en los comentarios cuál de las dos opciones les gusta ¿La primera o la segunda? Y bueno chicos, ahora les voy a dar el código de la carita que tiene puesta Que es esta Esperen más adelante porque les voy a dar más códigos de más caritas que les va a encantar Y bueno chicos, este código corresponde a estos lindos aretes de estrella de mar Me parecen que le van muy bien aquí a Barbie porque están hermosos Se los voy a mostrar más de cerca y miren cómo se le ve muy lindos Y bueno chicos, si ustedes recuerdan la fotografía Ella tiene unos aretes de concha de mar Aún no los encuentro, pero si los encuentro también les voy a dar el código Y bueno, ahora les voy a poner el código del collar Que este sí es de concha de mar Se los voy a mostrar más de cerca Y miren, sí se parece bastante al collar que utiliza Barbie en la película Aunque ahí tiene más conchitas, este solamente tiene una Y bueno chicos, aquí les pongo el siguiente código Este código también es de un collar Pero este collar va a representar las bolitas que tiene alrededor del collar de la película de Barbie Se lo puse para que se vea casi, casi, casi igual Bueno chicos, ahora aquí viene el siguiente código Este código es de este lindo cabellito Pero debo de quitarle el fleco que tiene para que se vea mucho mejor Y miren chicos, qué tal su look Se ve muy linda Sobre todo con los lentes que tiene arriba Cada vez más este atuendo se está pareciendo al de la película Ahora chicos, les voy a dar otro código de otro cabellito Y es este Como pueden ver chicos, es casi del mismo estilo que el cabello anterior Solo que este tiene el cabello en la parte de enfrente Y se ve muy linda Ahora chicos, les voy a dar este siguiente código Que es de este fleco de enfrente Para que se parezca aún más al tipo de cabello que tiene Barbie en la película Y bueno chicos, ahora les voy a dar otros códigos de otros cabellitos Y fleco para que vean que este se parece aún más al tipo de cabello que tiene Barbie en la película Este es el código del cabello Para que lo puedan ver mucho mejor Le voy a quitar el fleco que tiene puesto Y miren chicos, así es como luce el cabello sin el fleco Ahora sí, les voy a dar el siguiente código Que es de este otro flequito Y este sí le queda muy muy bien Ahora sí, ya siento que se parece bastante A la forma que tiene su cabello en la película de Barbie Díganme en los comentarios cuál de estos cabellitos les ha gustado más Pero bueno chicos, ahora vamos a ponerle los zapatos Así es que le voy a probar unos cuantos zapatitos Así es que aquí está el primer código Y miren chicos, este código me gusta Porque tiene unos zapatitos muy lindos Aparte, creo que combinan bastante con su ropa Pero lo que parece como ropa interior Se ve arriba de la blusa Y no me gusta mucho Así es que voy a probarle otro código Que es este Miren cómo le quedan los zapatitos Se le ve muy bien Creo que le combinan perfectamente Pero también se ve como el anterior Así es que le voy a probar otro código Pero si a ustedes les sirve estos códigos Para hacer otros atuendos Los pueden utilizar Bueno, ahora aquí está este código Y miren chicos Este sí me gusta Porque no se ve en la parte de arriba de la blusa Y le queda perfecto Son zapatillas y son de color rosa Combinan muy muy bien Estos me encantan Además, tiene como calzoncillos un poquito largo Como un tipo short, yo digo Así es que se ven muy bien Me gusta Bueno chicos Ahora le voy a quitar los lentes que tiene arriba Y le voy a probar algunos sombreros Para ver cuál le queda mucho mejor Así es que aquí está el primer código Y miren chicos Así es como le queda este sombrero Y me gusta mucho este sombrero Pero Como pueden ver El cabello no le ajusta muy bien al sombrero O al revés El sombrero no le ajusta muy bien a la cabeza Porque se ve el fleco Y la parte de atrás ¿Ya vieron al jefe de policía? ¿Qué hace aquí? Bueno Hola señor policía Está saliendo en mi video Jejeje Ya, ya se fue Y miren aquí Ya le quité el fleco Pero aún así no me gusta Cómo se ve en la parte de atrás Así es que voy a probarle otro sombrero Este es el código del otro sombrero Pero miren se encimaron Así es que voy a tener que quitarle el anterior Para que se vea mucho mejor Miren Este sombrero le queda mucho mejor Pero aún así el fleco no le queda bien Entonces voy a quitárselo Listo Ya se lo quité Y miren Se le ve muy bien Me encanta Pero a mí me gustaría que se le viera bien Con el fleco Así es que voy a probar este otro código Y miren chicos Me gusta cómo se ve Pero Creo que se ve más como de fiesta No lo sé No de playa O ¿Ustedes qué opinan? Sí se ve lindo ¿Verdad? Pero bueno Vamos a probarle este código ¿Y qué opinan de este sombrero? A mí me parece perfecto Le queda muy bien Aunque se asome un poquito del cabello No me importa Aún así Me encanta este resultado Para terminar este atuendo Vamos a ponerle Una linda bolsa de playa Y este es su código chicos Miren cómo le queda Esta bolsa de playa Combina perfectamente Con todo su atuendo Cuando lo vi dije No, lo tengo que poner Y aquí está chicos Ahora Les voy a dar este otro código Que es de unos hermosos lentes de corazón Para que Barbie se vea muchísimo más elegante En la playa Bueno No son de corazón Pero son muy lindos Y se los pongo de todo corazón Y bueno chicos ¿Qué les ha parecido hasta ahorita El atuendo de Barbie? Hasta ahora Me ha quedado demasiado hermosa Y bueno chicos Ahora quédense a ver Porque Les voy a poner Unas caritas Que están muy hermosas Muy cute Muy todo Así es que Quédense a ver este video Porque aún hay más códigos Para ver Y poner Entonces Para poder ponerle Las demás caritas Pues le tengo que quitar Los lentes Y listo chicos Ya no tiene lentes Ahora sí Aquí viene este código Bueno chicos Pues ahora tengo que quitar La otra carita Para que se vea Porque no se ven Se empalman Y miren chicos Este es el resultado De la carita Que les acabo de poner Y miren Se ve hermosa La amo Me encanta Se ve lindísima Pero bueno chicos Aquí les traigo Otro código Que seguramente Esta carita También les va a fascinar Vean la ternura Que refleja Miren esa linda carita Se ve muy linda A mí me encantó Esta carita también Ahora les voy a poner Otro código De otra carita Que también les va a fascinar Este es su código chicos Y miren esta carita ¿Qué les parece? Se ve un poquito Demasiado niña Se ve muy joven Muy tierna Muy Muy berrinchuda No, no sé Pero bueno chicos Este código A mí me encantó Bastante Creo que es De mis favoritas Esta cara Me encanta Porque se ve ideal Para la playa Este sí No tiene tanto maquillaje Se ve tan natural Ahora sí Parece más Barbie Para mi gusto Y bueno chicos ¿Qué les ha parecido El video Hasta este momento? Si les ha gustado Como he puesto Los códigos Si les ha gustado El resultado De cómo se ve Mi Barbie En Roblox Díganme en los comentarios Por favor Y miren todas estas caritas Que son las que Les acabo de probar Y bueno chicos Hasta ahora Yo estoy muy contenta Con el resultado Y ahora Vamos a Empaquetar A nuestra Barbie Para venderla O tenerla de recuerdo No lo sé Pero vamos a ponerles Aquí el código De la cajita Que todo mundo Está utilizando Para hacer a Barbie Y este es su código Chicos Y miren el resultado Se ve hermosa Mi Barbie Aquí en Roblox En Brookhaven Ahora sí Parece nuevecita Esta linda muñeca Y chicos Si les ha gustado Este video Recuerden suscribirse A este canal Dejarme un like E ir a ver Los demás videos Que tengo En mi canal Vayan a echar un ojo Y vean Qué videos les gusta Y qué videos no Y háganme comentarios Algunas sugerencias Salúdenme Ya voy a estar poniendo Más los saludos Porque a veces Sí se me olvidan Un poquito Porque hay cosas Que tengo que hacer Pero bueno chicos Ahora les estoy probando Los lentes Que le puse anteriormente Y miren cómo se ve En la caja Se ve linda Me encanta el resultado Por cierto Recuerdan que Al principio Les dije Que había encontrado Unos aretitos De estrella Porque no había encontrado Los aretes De conchita de mar Pero qué creen Sí los encontré Y aquí está el código Chicos Y miren el resultado Se ve hermoso Ahora sí se parece Casi casi Al 99.090909 Por ciento A Barbie Bueno Quería decir 99.999 Y miren chicos Aquí les pongo La foto Para que puedan Comparar El resultado Final De este atuendo Y bueno chicos Eso es todo Por el video De hoy Recuerden Suscribirse A este canal Dejarme Un like Y compartir Este video Y poner a prueba Todos los códigos Que les doy Ok Bueno Nos vemos En el próximo video Hasta pronto Chicos Saludos Chau 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 Chau